Y amigos, después de este consejo, pues vamos a seguir adelante y vamos a leerle la siguiente noticia. Atención, dice, Reye Maroto, atenazada por el mayor contrato del caso Begoña Gómez, fue impugnado y solo se prorrogó a Globalia. Atención a esta noticia, amigos, que esto es muy grave. Dice, el caso Begoña Gómez acorrala a la exministra de Industria y Turismo y líder del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Madrid, Reye Maroto, por un megacontrato, atención, de más de 285,6 millones de euros licitados en 2017 y adjudicado en febrero de 2018. La adjudicación fue prorrogada, como el montante, en 2022. No obstante, en el momento del anuncio de la licitación, una de las empresas recurrió al concurso por el pliego técnico de prescripciones técnicas, sin que hubiera una suspensión automática del expediente 54 barra 17. El megacontrato tenía como objetivo centralizar el servicio de agencia de viajes de la Administración General del Estado. Se dividió en cinco lotes por ministerios, que ha centrado ahora la investigación de la acusación popular de acte oír, representada por voz ante el juez del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por el contenido de los dotes 2 y 3, ambos adjudicados a Globalia a través de viajes al CON y los únicos que obtuvieron una prórroga en 2022, según el registro. Este expediente no ha salido hasta ahora a la luz, pero salpica, atención, salpica directamente a la líder del Partido Socialista Obrero Español en la capital de España. Sobre este asunto, la ahora ex ministra de Industria guarda silencio mientras las acusaciones populares estrechan el cerco sobre Maroto por sus conexiones con Begoña Gómez y sus reuniones en distintas ciudades. Atención, ojo al dato lo que está pasando aquí, amigos. Vamos a hacer un resumen. Maroto es ministro de Sánchez. Illa es ministro de Sánchez. Ábalos es ministro de Sánchez. Torres, ministro de Sánchez. Armengol ha sido presidente de la Comunidad Autónoma Baleares y ahora presidente del Congreso de los Diputados. Tenemos luego a Santos Cerda, a Chito Berni, etc. Todo el gobierno de Sánchez ahora mismo, todo el gobierno, de los que están en el gobierno y los que no están, están bajo la lupa de la corrupción. Vamos a presentar a nuestros invitados que ya se han incorporado con nosotros, el señor Iván Campos. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Esto es otra más, en el caso de Begoña Gómez. Bueno, en este caso, yo no es que quiera romper una lanza a favor de la ministra, pero hay que entender que es un macro contrato, es decir, no son los 500 millones de euros para Globalia. En este caso, también hay que explicar un poco cuál es el procedimiento para hacer una prórroga de un concurso público o, digamos, para en este caso, suspenderlo automáticamente. En este caso, pues claro, hay que ir pieza por pieza y lo que nos damos cuenta es que la suspensión no podía ser de ninguna manera automática, aunque hubiera algún recurso por parte de una empresa. ¿Por qué? Porque ya estaba muy avanzado el procedimiento. Por lo tanto, eso tenía que haber sido por parte del propio ministerio en una revisión de la documentación y también hay que ver qué clase de suspensión se le había pedido. Por lo tanto, yo en este caso sería bastante cauteloso. Aunque ahora bien, lo que no es sospechoso por parte de nadie es que sea Globalia la única que sea, digamos, beneficiado en este caso de una prórroga y por otro lado, siempre estamos con lo mismo en todos los ministerios del PSOE. Al final, siempre es la culpa de otros, siempre, qué casualidad que las empresas que les corresponden a ellos sean las que salgan siempre beneficiadas. Y por supuesto, en este caso, al final, pues no podía quedar la ministra sin estar en la lupa cuando todos los ministros que al final han tocado dinero, porque hasta en un ministerio donde se ha movido dinero, están bajo la lupa, en este caso, pues de la corrupción o de posibles escándalos de la misma. Pues amigos, vamos a presentar también a nuestro querido señor Bermejo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Pues, bueno, como se ha dejado a Felipe II, ¿qué opina usted de este nuevo caso? La querella ha sido ampliada por Acteo I y se está ya investigando, estamos hablando de más de 200 millones de euros que de nuevo llegan a Globalia de una forma bastante sospechosa. Bueno, yo tengo bastante experiencia en contestación pública y le puedo decir que, ya lo he dicho muchas veces, o sea, si había una empresa en su momento que había que rescatar en la pandemia, era la única aerolínea española que tenemos. Eso, vamos, no cabe ninguna duda. En segundo lugar, los contratos se prorrogan, todos los días se prorrogan contratos dependiendo de la necesidad que haya. Es más, cuando se licitan siempre la administración se guarda esa baza, entre otras cosas para salvaguardar posibles aumentos de precio, cambios de condiciones, etc. Dependiendo si el servicio es más o menos estratégico. En este caso, vuelvo a insistir, no hay muchas opciones dentro de este tipo de servicios, no hay inmensidad de licitantes. Entonces, pues, no sé, habría que ver por qué se ha hecho eso, ¿no? Y por qué se declaran las suspensiones y las prórrogas, ¿no? Pero en cualquier caso, yo me reservo el que, bueno, o sea, en contratos tan grandes es muy fácil que haya irregularidades, de buena y de mala fe, eso es cierto. Pero en este caso, yo, los señores de Astroir o quien sea, pues, bueno, yo creo que a lo mejor están ya empezando a disparar con un trabuco, en este caso. Y yo creo que ustedes deberían usar un, no sé, algo más certero y dejarse ya... Porque es que parece que es que quieren investigar a la señora Gómez y a todo lo que se mené en todo lo que hace, en todo lo que vive y en todo lo que ha hecho durante estos años. Entonces, yo creo que eso al final se va a llevar por delante la causa y al final va a acabar sobreseída. Usted que es abogado sabe a qué me refiero. Es que están disparando así como... No, 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 están disparando así. Porque recientemente ha habido una ampliación, han entregado unos papeles al juez Peinado que es la investigación por escrito que busca el juez Peinado. Y estamos hablando de un acta de la Complutense hecha por la Complutense donde directamente le dicen a Begoña Gómez, por escrito lo dice la Complutense que Begoña Gómez no podía hacer disposiciones administrativas, no podía firmar contratos. En esas actas se ve como Begoña Gómez dirige el máster sin tener capacidad para dirigir el máster y el codirector entra seis meses después. Por lo tanto, estamos hablando de muchos delitos porque Begoña Gómez firmó contratos, pliegos de condiciones, eso es usurpación de funciones, malversación de fondos públicos, prevaricación por parte de que lo permitió. Y todo eso lo ha dado la Complutense por escrito. A lo mejor en este caso vamos a ver lo que sucede, pero que ahí, dice usted, disparan con el trabuco, pero es que el trabuco lleva mucha pólvora. No, pues el trabuco es, vamos a ver, usted me está diciendo, ¿la Complutense le dio poderes a la señora Gómez para gastarse el dinero de la Complutense o para administrar bienes de la Complutense? No. No se los dio. Vale. ¿Ella ha firmado papeles donde podía disponer de fondos y no sé qué? Sí. Vamos a ver, yo, con todo mi respeto... No, no, es que esos papeles están ya... Es que el proveedor, en este caso, o sea, vamos a ver, yo, insisto, estos son temas mercantiles, es decir, un proveedor no te sirve nada si la persona que firma un pedido no tiene poderes. Es derecho administrativo, que es muy diferente al derecho mercantil. Bueno, derecho administrativo, pero al final son relaciones mercantiles, es lo que me refiero, no derechos mercantiles. Lo que me refiero es que si un proveedor presenta una oferta, o lo que sea, o un cliente pide una oferta, y entonces un proveedor le dice, tome, aquí tiene usted, y la persona que firma el pedido no tiene poderes para comprar eso, el proveedor no sirve nada. Pero es que voy a más. En el derecho administrativo es válido que ejecutivos, aunque no tengan poderes notariales, puedan actuar tomando decisiones para adquirir bienes y servicios. Eso el derecho administrativo lo contempla y la jurisprudencia lo contempla. ¿Por qué? Porque está el derecho de la buena fe. Es el tema de la buena fe. ¿Por qué? Porque se supone que detrás de la señora Gómez hay un administrador que la está vigilando. Se supone. Y ella está actuando en nombre de los golfos esos de la Complutense. Pues yo no me harto de decirlo. Estos señores ahora y señoras de la Complutense lo que quieren es quitarse el marrón del medio, y lo que hicieron fue contratarla para quedar bien con quien tenían que quedar. Y ahora quieren quitarse el marrón del medio. Ellos son los verdaderos culpables de la malversación de esos fondos. Tenemos al otro lado de Sky a la señora María Montero. Doña María, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Está disparando a Teoír con un trabuco contra Begoña Gómez? ¿O está afinando cada día más? Pues es una buena pregunta. Está afinando y además lo ha presentado. Esa petición de investigación respecto a lo que sucede con esa adjudicación a Globalia. Ese rescate. ¿Por qué? Pues porque el 26 de agosto tendrá que comparecer el CEO de Barrabés y la CEO de Guacalúa, una filial vinculada con Globalia. ¿Qué es lo que sucede? Que Acteoír está planteando si ha habido presuntas irregularidades en ese rescate a Europa Globalia. En concreto, en dos lotes, el lote 2 y el lote 3, esta adjudicación que es lo que tiene que ver con la central de viajes concedidas a diferentes ministerios, siendo Reyes Maroto ministra de Turismo en ese momento, que actualmente, como sabemos, es la portavoz, la líder del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Bien, precisamente siendo Reyes Maroto la que controlaba el turismo, en ese momento se produce este rescate en Europa. Y es más, ella estuvo presente en ese encuentro también entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez en ese evento de turismo mundial en San Petersburgo en el 2019. O sea, que también es un engranaje, que ha localizado Acteoír y que también está apuntando a que se mire con lupa esos lotes concedidos a diversos ministerios para los viajes. Hay una noticia, lógicamente, en las famosas actas de la Complutense que ya han llegado a juez por parte de nuestros compañeros, de Luis María Pardo y de Javier Pérez Roldán. En esas actas de la Complutense que tenían el juzgado número 3 y que directamente es la investigación que pretendía el juez peinado, se está haciendo a todo el mundo la siguiente pregunta y esto es una exclusiva suya. ¿Esas actas las tenía ya Begoña Gómez? Porque si ya había una querella previa se las notificaron a Begoña Gómez, esas actas que lógicamente desmontarían las dos querellas de Sánchez y la suya, ¿no? Pues así es, pues te contesto con otra exclusiva. Hemos consultado con fuentes cercanas a la persona que denunció que se creyó en concreto contra Begoña Gómez y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, por presunto nombramiento irregular de la Cátedra Extraordinaria para Begoña Gómez y en esta querella se aporta efectivamente este documento clave de la Complutense, este informe que contesta un montón de cuestiones que el propio juez penal estaba planteando y las acusaciones populares. Bien, pues realmente esta querella con este documento clave nunca fue notificado a Begoña Gómez puesto que no se iba a formalizar esa fianza que la jueza del número 3 de Instrucción de Madrid pedía a los denunciantes, en este caso los primeros querellantes, que esto viene, por cierto, del año 2023, es decir, esa querella aparece en este juzgado en el 2023, ¿no?, por reparto. Fijaos que en este tiempo nunca se ha trasladado a Begoña Gómez, no se produce ese traslado de la querella para que se pueda defender porque no se ha formalizado fianza. Bien, ahora la pregunta es ¿pudo haber algún tipo de filtración por parte de la Universidad Complutense que es la autora de este informe porque le fue pedido a través de transparencia para aportarse posteriormente en esta primera querella? ¿Realmente el rector o el ex vicerrector Juan Carlos Doadrio que era el que realmente presidía las reuniones de la Cátedra Extraordinaria de Begoña Gómez te dan constancia de este informe de transparencia y le dieron parte alguna vez a Begoña Gómez? ¿La universidad la avisó de esta querella y de ese informe? Pues claro, sería importante ese informe directamente sería para expulsar a Begoña Gómez de la Complutense. Así es, el sentido de este informe fue utilizado en esa querella contra Begoña Gómez y contra el rector de la Complutense. Ahí se detallaba cuidadosamente que Begoña Gómez había cobrado por un tema profesional con la Universidad Complutense algunas horas en años anteriores donde se ejercía en actividades la Complutense pero se detallaba que no tenía ningún vínculo profesional que la Complutense no tenía ninguna relación de ningún tipo con ella por tanto no tendría capacidad administrativa de Begoña Gómez para realizar actos administrativos en nombre de la Universidad Complutense sin embargo han aparecido diversas facturas. Por otra parte ese informe clave sitúa a Barrabés en diferentes escenarios como un colaborador de la cátedra extraordinaria Begoña Gómez desde el principio con un tema informático con el Canvas que lo hemos explicado en tu programa que es un apoyo a su página web también con unas adendas y también con una mesa de trabajo que se constituye donde aparece Barrabés y aparece Microsoft y otros cuantos colaboradores por tanto ya es innegable esa relación entre Barrabés y Begoña Gómez en el caso cátedra extraordinaria en el caso máster y en el caso software. Tienes una última noticia sobre el señor Torres adelántanos un poquito. Bueno según nos fuentes también consultadas del Partido Socialista nos dicen que sería el ministro atención el ministro actualmente la cuerda floja del gobierno de Pedro Sánchez porque hay diferentes investigaciones abiertas respecto a las adjudicaciones millonarias que este ministro siendo presidente del gobierno de Canarias adjudicó a empresas que ni siquiera eran del sector sanitario y esas ramificaciones que están siendo investigadas y que han sido denunciadas ya tenemos una parte en la Audiencia Nacional que se investiga a través del caso Collo donde Ángel Víctor Torres le dio varios millones de euros a dedo a la empresa solución y apoyo de gestión a empresas que es la que está vinculada al caso Collo por otra parte tenemos otra empresa denunciada de coches que también recibió una licitación millonaria de cuatro millones de euros donde hay imputados en la Fiscalía Europea y otra tercera parte judicial otra pata judicial abierta en el juego número 5 de instrucción de las palmas de Gran Canarias con otra adjudicación millonaria bajo el mandato Ángel Víctor Torres que también se está investigando por comisiones millonarias y también está en el punto de mira esa adjudicación o sea que tenemos tres empresas en el punto de mira tres procesos judicializados y un solo hombre Ángel Víctor Torres responsable de esas licitaciones millonarias y por eso se encuentra la cuerda floja en este momento en el gobierno de Pedro Sánchez es el ministro de la cuerda floja así nos dice un fuente del Partido Socialista Pues María un placer tenerte aquí y nos vemos mañana y no se lo pierda Gracias Buenas noches Gracias Señor Jara que le habíamos cortado a usted Muy interesante todo lo que se viene diciendo Apuntar varias cosas ¿no? Es capaz Pedro Sánchez y Begoña Gómez como consorte y compañera en la política de hacer todo esto que se está diciendo en fin esta semana estos meses es capaz de indultar a José Antonio Griñán de librarle de un delito de 700 millones de euros es capaz de indultar a Oriol Junqueras y decirle que que es un buen tipo y que no ha hecho nada es capaz de amnistiar a los socios de gobierno que le permiten mantenerse en el poder para seguir alimentando la maquinaria política y es capaz de todo esto y de mucho más a mí lo que menos me preocupa es que me roben el dinero a mí lo que de verdad me preocupa es que me roben el futuro y Pedro Sánchez le está robando el futuro a todos y cada uno de los españoles el dinero ya dirá la justicia pero a mí que se investigue me parece absolutamente procedente porque hay muchos indicios razonables y no creo en las casualidades si en las causalidades pues soy científico de formación y cuando hay una relación causa-afecto que se repite a lo largo del tiempo y pautas de conductas parecidas pues hombre que la justicia investigue que al final es inocente pues fenomenal que es culpable pues apagar apagar con lo que diga la justicia a mí me parece oportunísimo y después no se nos olvide que la mano que mece la cuna que es la que se va liberando de todos los lances don Jesús es mi paisana la Marisú Montero que es la que preside la comisión de contratación donde ella lleva el contrato de los 2.500 millones de pavos esta que se va azafando es la más hábil la más astuta la más mala la más rica cuidado entonces no perdamos a la sevillana del mapa porque esta es la que va librando y además a lo mejor resulta que el que pueda en un momento dado sacar la patita es el que sale antes escaldado porque ya mueve los hilos yo lo dejo ahí pero hay cosas que la implican en los procesos de adjudicación y en las irregularidades ella adjudicó todos los contratos sanitarios y es que todos tenemos experiencia aquí el que menos sabe de empresas soy yo aunque soy empresario pero es que en la administración pública si en que Hacienda te libre el gasto o te autorice los contratos no se mueve una hoja entonces todo esto ha pasado por el Ministerio de Hacienda estando esta señora al frente del Ministerio entonces yo quiero poner el foco ahí porque creo que es muy importante que ella no se sala con la suya de conseguir salirse del plano en este caso a ver el tema de la contratación pública yo creo que es evidente muy bien dices que al final Hacienda tiene que ver porque recordemos que aunque muchas de las competencias estén transferidas como por ejemplo en el caso de Sanidad en este caso como hemos podido ver durante la pandemia al final el dinero sale siempre del mismo sitio es decir no solamente es una cuestión autonómica sino también es una cuestión nacional en este caso pues hablando por ejemplo de transportes transportes en muchas de las competencias por ejemplo el transporte aéreo estamos hablando de Globalia y Europa etcétera es una competencia nacional exclusivamente porque no podemos olvidar de que al final AENA por ejemplo también la gestión de los aeropuertos depende única y exclusivamente de el Estado no de las comunidades autónomas por lo tanto al final todo tipo de contratos todo tipo de prórrogas no es solamente el ministerio adjudicatario ya sea transportes ya sea industria no no es también en colaboración con el ministerio al final de Hacienda que es el que permite o por lo menos los técnicos lo revisan pero claro al final si pensamos de la mala fe de este tipo de procedimientos al final no solamente tendríamos que pensar de los ministros tendríamos que pensar de los ministros de los secretarios de Estado de los funcionarios del ministerio de Hacienda que hacen esas adjudicaciones de las personas que son los que gestionan también los contratos es decir los jefes de compras etcétera es decir que realmente habría demasiada gente implicada como para pensar que hay contratos o macrocontratos de 200 300 400 millones adjudicados directamente esto normalmente suelen ser partidas más pequeñas en zonas puntuales en lotes en concreto que es lo que realmente se está investigando en este momento no pensemos que es que se han quedado con tantos millones de euros y no ha cantado por supuesto que no suelen ser cosas concretas y además como dice además la nota de prensa realmente de esta investigación con modificaciones de última hora sobre los pliegos en la parte de contratación técnica es decir donde realmente se adjudica la pasta ¿por qué? porque al final tú porque eres mejor que otro porque se te da una prórroga a ti y no se le da a otro por necesidad y quien valora la necesidad ahí lo dejo fíjate antes tú decías bastante antes es que aquí no se acaban las mamandurrias la industria política sigue devastándolo todo a colación de esto y ya lo dije hace 15 días o sea en el 2027 más o menos van a aflorar innumerables casos de corrupción relacionados con la pandemia con los fondos europeos o sea van a aflorar y se va a aliar aquí otra pues como pasó con el 15M pero fíjate voy a tener una cosa colación que es el tema este del famoso concierto este que ahora le ha ofrecido Sánchez a Esquerra para que ella sea presidente el concierto el cupo catalán pero fíjate lo que te estoy diciendo que esto puede ser una gran oportunidad para todos y fíjense lo que les voy a decir señores espectadores fíjense ¿qué pasaba en España antes del modelo autonómico? ¿qué pasaba antes del 78? pues que España estaba razonablemente habitada en todas las regiones ¿correcto? había una industria primaria potente ¿correcto? había población prácticamente en todas las regiones ¿correcto? había una industria un sector secundario potente el 35% del PIB ¿correcto? es decir la riqueza estaba muy distribuida en toda España la población la población estaba bueno pues habitando España realmente ¿qué pasó cuando apareció el modelo autonómico? que se despobló España España se transformó en un país de servicios se vino todo el mundo a las capitales se concentró la riqueza en tres regiones básicamente que son Madrid Cataluña y luego algo Levante y los dos conciertos discriminatorios que tenemos del País Vasco y Navarra y el resto vive subsidiada de los demás el resto de comunidades autónomas vive subsidiada de esas cuatro regiones que son las que acumulan la riqueza y que cada vez reciben más gente ¿y eso que provoca? provoca encarecimientos de los bienes encarecimientos de las viviendas menos natalidad porque la gente no se puede emancipar no pueden tener hijos las pensiones en riesgo deuda impagable es decir el modelo autonómico este subsidiado subsidiado es el que está destruyendo España si ahora cogemos y pensamos todo esto y decimos vamos a ver señores si las comunidades y las regiones se dedican a no despilfarrar y que cada una gestione sus recursos oye a lo mejor conseguimos que esa competencia entre las regiones permita que se distribuya la población permita que llame a más la economía florezca crezca por ejemplo si usted si usted invierte en 20.000 policías por ejemplo usted aprecia la seguridad ¿no? usted se imagina que invierte en 20.000 policías en Aragón por ejemplo la comunidad de Aragón invierte en 20.000 policías ¿eso qué provocaría al día siguiente? pues que muchas personas dirían ah pues me voy a vivir a Aragón porque allí si hay más seguridad pues me voy a ir allí habría empresas que se ubicarían allí habría inversión allí habría más riqueza allí y se irían de Madrid y se irían de Barcelona y eso abarataría las viviendas ¿sí o no? etcétera etcétera por lo tanto a lo mejor tenemos que ir a pensar en que España se tendría que convertir en un estado federal y que cada una de las regiones eh se busque la vida y cree riqueza y no vivan de los subsidios que es lo que pasa ahora en el resto de España excepto en esas tres regiones que son la capital Cataluña y Valencia un poco y el resto que están en Vascongadas y Navarra por la discriminación y el cupo que tienen ojo con esto que os estoy diciendo vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que dice Begoña Gómez atención Begoña Gómez vulnera un convenio entre la ONU y la Complutense para vender su máster señor Campuzano cuéntenos bueno es que esto parece una una chiquillada ¿no? al lado de todo lo que vamos conociendo a lo largo de estos días realmente para que el espectador lo entienda fácil y sencillo cuando uno presenta un papel de una empresa o pertenece a una compañía pues normalmente suele poner el logo de su empresa el logo de su compañía o en cualquiera de los casos pues realmente pues presenta una documentación ¿no? y al final pues siempre aparece el nombre de la empresa pensemos en nuestras zapatillas pensemos en los bolígrafos pensemos en cualquier cosa pues bueno pues para el máster de la Complutense pues venían los logos de la Complutense el logo de la ONU el logo de otras empresas privadas etcétera claro ¿cuál es el tema? que la ONU no había autorizado a que se pusiera su logo como parte ¿no? de la infografía del máster y claro uno se pone a pensar ¿en qué sentido se les ocurre poner el logo de la ONU? bueno pues al final cuando adjudican contratos de miles de euros de manera verbal cuando no tendrían por qué tener un máster y se lo han concedido cuando es la única cátedra extraordinaria que tienen pues bueno pues uno se pone a pensar que esto es el menor de los el menor de los males en este caso lo que tiene la ONU es pues un digamos un acuerdo con la Complutense para cosas en concreto para promoción de valores para digamos ¿no? digamos también para temas de intercambios entre profesionales entre profesores etcétera pero en ningún caso para el máster de Begoña por lo tanto como ya bien sabemos pensaban que la Complutense era su chiringuito pensaban que era realmente su cortijo y al final pues ¿qué es lo que han hecho? pues ya hasta los logos los cogen pues amigo vamos a continuar porque atención dice Hacienda desconoce si el piso del hermano de Sánchez en la Rusia de Putin le ha generado ingresos señor nos reímos por no llorar no que será lo único que desconoce Hacienda claro será lo único porque Hacienda lo sabe todo de todo el mundo y lo que no sabe se lo inventa le voy a hacer una pregunta o sea si usted tiene dos millones de euros en su cuenta privada y no lo justifica ante Hacienda ¿qué es lo que pasa? pues que me meten manos me investigan me levantan la alfombra y se llevan la mitad por la cara o sea pero así de un día para otro pero Jesús Ángel ¿qué dice la noticia? que no sabe si ese piso tiene ingresos sí claro que no hay un régimen de transparencia entre la República de Rusia y España y entonces como no le interesa porque es el hermano de Pedro Sánchez pues nadie sabe qué pasa y porque no le interesa saber pero vamos a ver hay un modelo que es el 720 pero que no lo declara pero si este señor declara en Portugal perdón no 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 que no es un tema vamos a ver hay un 720 que dice que si tienes bienes en el extranjero por más de 50.000 euros que yo creo que el piso tienes que retratarlo tienes que decirlo claro ese es el 720 si no lo hace está cometiendo un delito claro segundo si ese piso tiene rentas que no lo sé a lo mejor tiene ahí alguien alquilado que no lo sé o es una casa puta no lo sé lo que es o una actividad económica lo que sea pues eso tendrá que ponerlo el señor este en la declaración de la renta suya si no lo pone es porque se supone que no hay ingresos o si los hay pero es investigable don Juan Carlos hombre sí todo es investigable no quiero decir pero vamos que hay que ir salvo que tu hermano sea el presidente bueno con más razón no debería hacer eso si es su hermano el presidente del gobierno porque hay que ser ejemplar sobre todo entonces es mejor que se quite de hermano que lo deje pero si lo ha intentado se ha borrado hasta el nombre del padre se ha puesto a zagra se ha quitado el nombre de su padre para camuflarse social y políticamente hablando pues habrá mala relación ahí entre esa gente que no que no que si el padre le está dando donaciones por los cuales se ahorran 40.000 pavos gracias a las leyes de Esperanza Aguirre Ayuso y compañía para eso si sirve el modelo de Ayuso para eso sí para ahorrarse porque la declaran en Madrid las donaciones claro el papá le ha dado 240.000 pavos con Ríos Mestre Jesús al niño que después se lo ha gastado en el BAS entonces como está bonificado el impuesto de donaciones bien bonificado está no me parece fantástico no lo critico ellos sí ellos sí Marisú Montero hasta Cristóbal Montoro le parece mal ¿será que le sobra? acordáis de la cucaracha viennense diciendo ¿será que le sobra? y usted aquí no sobra nada es que pagamos muchísimos impuestos en toda España ese dinero ya estaba grabado antes no entonces ha pagado 600 euros le ha donado 240.000 y se ha ahorrado 40.000 euros gracias a las leyes de la derecha la derechona española en la Comisión de Madrid la ultraderecha amigos vamos a otra noticia que dice una funcionaria atención una funcionaria confiesa a la juez que el PSOE le pidió amueblar un despacho para que el hermano de Sánchez tuviera coartada para su asentismo señor Campuziano estamos increíble una funcionaria directamente está confesando que este tipo no iba a trabajar bueno está claro que no iba a trabajar hasta el mismo lo ha admitido diciendo bueno no es un delito el no ir a trabajar es otro tipo de cosa el mismo es lo que dijo en su defensa a mi no me tiene por qué investigar la policía por no ir a trabajar bueno esas fueron las declaraciones del hermano de Pedro Sánchez por lo tanto podemos entender que hasta el mismo es consciente de que no iba a trabajar ahora bien cuál es el tema el tema está en que amueblar o no amueblar el despacho yo no creo que cambia la realidad siguiendo el método científico pues al final si ha sido no ha sido independientemente si tienes el mueble limpio o no lo tienes limpio pues es realmente irrelevante ahora bien esto es pues entrar dentro de ese juego que tiene el partido socialista pues que ya vemos desde hace mucho tiempo de las luces y los artificios al final realmente pues parecer que tenía un despacho montado porque cualquiera se pudiera pensar que era incluso el cuarto del vedel porque si no iba a trabajar pues tenían que adecentarle algo la realidad es que es bastante triste tener que estar preocupándonos por estas cosas en nuestro día a día al final yo creo que pues bueno tuviera el despacho no lo tuviera todos sabemos que trabajaba desde Portugal o desde cualquier otro sitio antes que realmente donde tenía que trabajar que era en la diputación si fíjate ahí lo que tiene que entrar es el régimen disciplinario del empleado público ¿vale? si alguien lo activa pero no es ilegal como dice él para que la policía venga y tenga un registro es que no lo es lleva razón lo que tiene que haber es un régimen disciplinario pero fíjate te voy a decir una cosa más aquí cerquita no hay que irnos muy lejos aquí cerquita en los numerosos edificios que tiene la comunidad de Madrid está lleno de despachos de personajes nombrados a dedo que no aparecen en todo el año por el despacho tienen un sueldo y nadie los conoce no hay que irse muy lejos si quieren luego nos vamos a Castilla-La Mancha nos vamos a Castilla-León nos vamos a Aragón en todas esperamos que esto esto no es del hermano de Sánchez esto es la industria política en pleno no tributan fuera de España no tributan en Portugal no son el novio del presidente de la institución son hermanos del presidente del gobierno bueno igual son otras cosas mucho peores no 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 pero es que se dan cuidado y si lo fuera que así lo investiguen porque el ministerio de Hacienda ¿de quién depende? es que volvemos a lo mismo que eso de Marisú Montero si volvemos a la mano que mete la cuna han sacado datos incluso han revelado información que no deberían sobre novios de gente que conocemos y que han estado en el periódico y han sacado datos de incluso subvenciones de empresas de mujeres de hace 10 años que luego resulta que quedaban en nada entonces si eso existiera ya lo habrían sacado por lo tanto yo esas afirmaciones tan gratuitas sobre lo que ocurre en despachos de la comunidad de Madrid que ocurre en despachos de otras comunidades autónomas yo sería bastante cauteloso porque al final al final estamos desprestigiando a mucha gente ¿qué coño cauteloso? ¿cómo que cauteloso? pero a ver dime un caso dime un caso porque es que acusas gratuitamente aquí es que hay gente que no viene a trabajar en todo el año yo no sé en qué mundo vives si tú vives en otro mundo yo a lo mejor yo vivo en Marte sin tener pruebas ¿el hermano de Pedro Sánchez se tiene pruebas? si ¿se han buscado en los recorres de diputación? yo acuso acuso y si alguien mira os lo digo a la cámara si alguno piensa que estoy injuriando que venga y que me denuncie hay miles de cargos puestos a dedo en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos que nadie los conoce los funcionarios no saben ni quiénes son porque no aparecen por ninguna parte y están cobrando sueldos mínimos de 50.000 al año ¿vale? y si estoy mintiendo me denunciáis a ver si tenéis narices hacerlo porque entonces el juez investigará todos esos edificios hacerlo y tú también puedes hacerlo si quieres y te digo una cosa lo que ha dicho no que coño gratuitas acusaciones y te voy a decir otra cosa esto que ha dicho la funcionaria tendría que servir para que los fiscales investiguen todo este comportamiento desleal de estos no son funcionarios son que ha dicho usted que los fiscales si si las fiscalías las fiscalías que los fiscales investiguen que si que tienen que velar por el patrimonio que los fiscales investiguen por supuesto los fiscales pueden de oficio los fiscales coño los fiscales los que dependen de Sánchez van a investigar bueno que no sé de quién dependan pero que pueden incoar investigaciones de malos comportamientos de empleados públicos y más de los puestos a dedo o sea eso lo pueden hacer y este testimonio de esta señora es muy valioso es muy valioso el de esta señora yo he sido funcionario de empleo y no he trabajado más en mi vida o sea eso como todo hay sitios funcionario de empleo significa que se me asimila un nivel en función de mi titulación y de mi responsabilidad y es una designación directa usted señor Jara a trabajar conmigo en concreto en el gabinete de la consejería de sanidad de la comunidad de Madrid yo llegaba allí a las 9 y salía a las 10 de la noche cuando no eran las 11 y no digo que no haya casos lo que pasa que no es lo mismo ser el hermano del alcalde de Alpedrete que no sé ni quién es perdóneme que ser el hermano del presidente del consejo de ministros que además aquí ya la siguiente escalada es que el señor Sánchez Padre lo metan también en el ajo que creo que es el siguiente paso que vamos a ver los próximos días porque claro está haciendo donaciones para que se compren un patrimonio que de un origen ignoto entonces no es lo mismo el hermano del alcalde de Alpedrete que pues está abusando exactamente igual que David Azagra Sánchez Pérez Castejón exactamente igual el abuso es el mismo el dinero público es el mismo lo que pasa que digamos se da una serie de circunstancias hay un foco hay unas circunstancias enormes de cientos de millones de pavos de un PSOE que está aparte de robándonos el dinero como decía antes don Carlos nos está robando el futuro en el modelo federal podemos hablar España no ha sido federal nunca y podemos y claro resulta que quien se desvincula del modelo de financiación autonómica es quien contribuye netamente con un 15 un 20% de los fondos de solidaridad autonómico porque no se desvincula Murcia o Castilla La Mancha porque entonces se desvinculan para perder estos se desvinculan para ganar vamos a cambiar de tema atención esta noticia amigos que dice que el juez del caso Pegasus prorroga la causa a la espera de un informe del CNI el juez de la audiencia nacional José Luis Calama ha decidido ampliar la instrucción del conocido caso Pegasus en el que se investiga el hackeo de los teléfonos móviles de varios miembros del gobierno incluyendo el dispositivo del presidente Pedro Sánchez esta decisión de prolongar la investigación por un periodo adicional de 6 meses ha sido comunicada mediante un auto al que ha tenido acceso de OJT en dicho auto fechado miércoles 14 de agosto el magistrado establece la prórroga de la instrucción debido a que el juzgado central de instrucción número 4 sigue a la espera atención de recibir un informe pericial del centro nacional de inteligencia el cual se considera clave para avanzar en la causa la prórroga será efectiva desde la fecha mencionada extendiendo la investigación hasta febrero del próximo año atención a este informe amigos que está esperando el juez Calama que es un informe que tiene que hacer el CNI y que se está alargando en el tiempo señor campuzano estamos hablando de que el caso Pegasus toma una nueva dirección con los datos que recibe el juez Calama precisamente de los servicios secretos franceses en los cuales llega muchísima información de lo que pasaba en Pegasus de lo que podría haber en los móviles de Pegasus y el juez está pidiendo que esa información sea directamente peritada por el CNI que no quiere peritarla una información que puede ser muy dedicada para Sánchez para su mujer porque incluso mucha gente habla que la clave del caso de Goña Gómez está en esos móviles y lo que pasó en esos móviles y lo que pasaba precisamente con su mujer en Marruecos bueno al final tenemos que entender que el tema de Pegasus es algo realmente complicado es decir recordemos que al final el software que se utiliza es un software del máximo nivel que existe a nivel tecnológico es decir que nos pueden espiar y no nos damos ni siquiera cuenta no hace falta ni siquiera que se instale una aplicación en nuestro teléfono móvil por lo tanto yo entiendo que desde el CNI desde el centro criptológico pues es una cuestión que les lleva tiempo ahora bien de lo que salga de la investigación de lo que salga del contenido que se haya podido ver afectado esa famosa frase que todos habremos escuchado que le debe Sánchez a Marruecos por ejemplo que es lo que pudiera ocurrir respecto al contenido de Begoña Gómez no lo sabemos pero está claro que si están siendo tan concienzudos desde el centro nacional de inteligencia es o porque no quieren dar la respuesta y le están dando tiempo al gobierno podría ser una opción o porque realmente es muy complicado volvemos a lo mismo nuestro servicio de inteligencia tiene los medios que tiene es un servicio donde no se invierte el suficiente dinero y están yendo contra uno de los softwares que utilizan los principales servicios de inteligencia al mundo no es tan fácil no pensemos que esto es como meterse en una aplicación como vemos en las películas de que pulsamos cuatro letras y en media hora te he resuelto el caso y encima me ha dado tiempo a hacerme unas palomitas esto es realmente complicado y yo pediría sobre todo porque se ha denostrado últimamente mucho tiempo al CNI porque es un organismo de los mejores que tenemos en este país señor Jara estamos hablando de que ese informe del CNI podría abrir en canal a Pedro Sánchez si ese informe en llegara sobre todo ese informe lo que está diciendo a ver lo que ha venido de Francia si es cierto o no que es un peritaje de esa información en ese peritaje de esa información podría directamente romper en dos el gobierno de Sánchez y sobre todo abrir todavía más el caso de Goña Gómez lo que sucede usted sabe que el CNI tiene una realidad poliédrica que hay familias que hay tal pero yo que soy un gran desconocedor de ese mundo y por eso seguramente duermo mejor que otros que lo conozcan mejor lo que tengo que añadir solamente para poner un poco de inteligencia es que es el CNI del Ministerio de Defensa de Margarita Robles no habrá informe don Jesús el CNI no emitirá nunca ese informe porque lo va a impedir el político de turno la político de turno que está ahí haciendo valer los intereses de este gobierno traidor no habrá informe de Pegasus a petición del juez Calama de la Audiencia Nacional no lo habrá y me juego caña y pincho de tortilla que es lo que me puedo permitir estamos de aquí a febrero no habrá informe oye yo soy un tipo arrojado de la triana profunda y vamos a ver si hay o no hay informe porque en este país como somos un país un poco de porteras y marujones pues se acaba sabiendo todo entonces lo vamos a saber y si lo sabemos oye pues yo me pago los pinchos o los recibo si el problema Juan es que eso tiene muy mala solución este asunto los que los que han utilizado eso para para espiar a este gobierno solo lo saben dos elementos que son quien lo ha hecho y los que le ha y quienes le han vendido el el software los que lo han hecho no lo van a decir y los que han vendido el software pues hombre tienen una norma de confidencialidad de sus clientes porque si no no venderían el software a ninguna parte por lo tanto no se va a saber quien ha hecho eso y se a no ser que haya una traición dentro de los que lo han hecho podría ocurrir pero aún así el contenido que voy a esto es que eso solo lo saben los que lo han hecho con lo cual todavía es más difícil saber qué es lo que se han llevado ahí y ese informe pues puede ser que acabe llegando y diga nada o menos pues no hemos llegado a ninguna conclusión bueno amigos vamos a darle aquí un mensaje especial a una telespectadora que nos está viendo ahora mismo desde Marbella concretamente Angelina desde aquí te mandamos un fuerte un fuerte beso para ti para tu mamá y para tu tía que también está contigo nos vamos a ir a la publicidad nos vamos a publicidad pero no se bañan porque viene Meibo Petit con la última hora de Venezuela atención ese vídeo esa información de Jaime Belis hablando del ultimátum de Estados Unidos al sátrapa de caribeño o te marchas antes del 5 o tienes dos opciones una irte con un con un jarse a rayas y ir a la prisión o dos irte al exilio elige tienes hasta el 5 de noviembre para marcharte las amenazas que recibió Maduro del gobierno de Estados Unidos todo esto lo vamos a ver después de publicidad PULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año PULSEGURIDAD con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en PLUS ULTRA en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en PLUS ULTRA seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen PLUS ULTRA líneas aéreas lazos que nos unen y nos unen